piso el acelerador y realmente el vehículo sólo sube pocas revoluciones miren ya no aparece ningún código de falla si aceleramos llega muy bien las revoluciones qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a presentar un problema común en estos carros que es el indicador del EPC también de estos vehículos volkswagen jetta golf entre otros miren qué pasa enciendo el vehículo enciende el EPC y le está haciendo desde el primer encendido de la mañana piso el acelerador y realmente el vehículo sólo sube pocas revoluciones miren el acelerador está pisado hasta el fondo y apenas las revoluciones suben arrebita de mil sospecho fuertemente de que esta falla pueda deberse al cuerpo de aceleración uno de los primeros vídeos que hicimos hace un par de años era relacionado al cuerpo de aceleración o el EPC esto puede derivarse desde el sensor de frenos que se encuentra defectuoso una falla en los cables de bujía las bujías problemas en el sistema de combustión lo primero que debemos de checar siempre será el cuerpo de aceleración si no tiene suciedad también el EPC se enciende junto con el indicador de check engine este indicado junto con este indicador de todas formas vamos a darle una pasada con el escáner vamos a ver qué código nos arroja el EPC y podemos empezar desde adelante mis amigos bueno aquí está el puerto OBD2 de nuestro vehículo vamos a conectar el escáner listo nos dice aquí conectado a ecu ok a partir de este momento ya podemos checar los códigos de falla que tenga nuestro vehículo vamos a mostrar aquí códigos de falla y vamos a ver si hay alguno almacenado y como podemos apreciar aquí hay dos códigos p 0122 y p 222 vamos a abrir este checamos este código p 0122 en la web abrimos en chrome porque nos permite traducir muy bien le vamos a dar en español así nos puede ayudar y lo que marcamos donde dice circuito bajo del interruptor sensor de posición del acelerador pedal a se refiere principalmente al acelerador y al cuerpo de aceleración regresamos y comprobamos cuál es el otro código vamos a ver el de p 0 222 y aquí dice p 0 222 vamos a ver qué dice el genérico aquí nos dice sensor de posición del acelerador pedal interruptor de circuito bajo que checar primero nuestro cuerpo de aceleración lavarlo bien posteriormente vamos a ver no esté fallando ningún cableado vamos a conectar nuevamente bien checar y comprobar en un momento si se corrige el problema posteriormente checamos que nuestro acelerador funcione bien porque aquí estoy pisando hasta el fondo y miren lo que pasa no avanza no pasa de las mis revoluciones entonces comenzamos muy bien aquí está la conexión del cuerpo de aceleración chequen bien que las terminales se encuentren limpias que no tengan suciedad vuelvan a conectar si es posible es probable que sea por alguna falla algún falso chequen el cableado de igual forma por acá como podemos observar ya se ha desgastado un poco la cubierta es necesario darle cinta aislante para que se pueda conservar un poquito mejor y lo que vamos a hacer es lavar el cuerpo de aceleración sin desmontar he comprado este producto y no crean que no los he escuchado en el canal y en los comentarios me han dejado ustedes su punto de vista acerca de limpiar el cuerpo de aceleración con limpiador de carburadores vamos a probar este producto y esperemos que trabaje bastante bien y junto con él compré otro donde pues vamos al dejar lubricado un poco la parte de la mariposa una vez que se haya limpiado bien el cuerpo de aceleración coloco algo para evitar manchar toda esta parte y que se absorba en esta parte nada más todo lo que vaya a salir del cuerpo de aceleración la suciedad y del líquido que vayamos a rociar y comenzamos en cuanto a suciedad muy bien no hemos concluido todavía con este procedimiento lo que vamos a hacer es la ayuda de alguien o en mi caso voy a buscar algún tipo de material para poder acelerar nuestro vehículo al fondo pero sin encenderlo nada más abriendo el switch esto nos permitirá abrir el cuerpo de aceleración y limpiar también la parte donde no hemos podido llegar muy bien aquí tenemos nuestro amigo bien colocadito pisando nuestro acelerador al fondo abrimos el switch y como pudimos escuchar hizo un clic el cuerpo de aceleración esto quiere decir que se abrió posterior a esto vamos a limpiar también algunas partes para que quede al 100 nuestro vehículo que no nos causa ninguna falla y lo siguiente es ir a cerrar el switch o quitar la llave para poder cerrar la mariposa ya cerré el switch le damos una pasada última en esta parte para dejarla muy bien mientras va saliendo el líquido hacemos lo siguiente retiro este segurito y retiro este otro bien amigos una vez que extrañemos esta toma de aire tenemos aquí una válvula la válvula pcb que es necesario darle una limpieza vamos a rociar muchas veces en esta parte de color naranja se me desenfocó la cámara pero es por acá y si hay un poco de suciedad y aquí está almacenado con la ayuda de alguien facilita mucho las cosas si suciedad realmente no hay que negarlo hay suciedad por acá y hay que darle bastante bien esta válvula que nos ayudará a mantener un poquito más estable el vehículo en ralentí también tenemos esta floja todo pueden utilizar ustedes de doble 40 o el que tengan ahí en casa para duplicar vamos a dejar aquí en estas esquinitas o estos bordes del cuerpo de aceleración en este otro con esto es suficiente vamos a recolectar el restante o el residuo perfecto después de esto ponemos nuevamente la toma de aire comprueben bien en la conexión del cuerpo de aceleración si ustedes tienen limpiador de partes electrónicas pueden limpiar la conexión existen restos aún de limpiador de cuerpos de aceleración en esta parte de la admisión es normal que nuestro vehículo encienda todavía con dificultad es normal que nuestro vehículo expulse un humo negro un humo blanco y es normal que todavía vibre ligeramente por un momento muy bien amigos el empecé junto con el check engine puede derivar de la falla de un cable de bujía comprueben muy bien que el cable se encuentra en buen estado traten de ponerse en un lugar oscuro que encienda en el vehículo y comprueben que no haya chispas fuera de la cubierta de este cable puede derivarse también en una bobina en mal estado pero la bobina en mal estado hace sonar el vehículo muy inestable porque deja de funcionar un cilindro a falta de energía de esta bobina el epc amigos también tiene que ver con este pequeño sensor de freno cuando falla enciende el epc las aceleraciones son importantes a vez cuando vamos acelerando deja de acelerar por periodos muy cortos se debe a que el sensor manda una señal falsa la computadora cuando vamos acelerando que estamos frenando por lo tanto la computadora corta la inyección de combustible y se refleja en las aceleraciones cortadas de nuestro vehículo si les pasa eso comprueben que el sensor de frenado se encuentre bien o si no caso contrario sustituirlo para vehículos como el clásico a veces el epc se enciende por un foco fundido es preciso checar también que todas las luces de nuestro freno se encuentra en buen estado a pesar de que el escáner muchas veces nos arroje que es el pedal de aceleración generalmente no fallan tanto como pensamos el pedal de aceleración va conectado al cuerpo de aceleración y esta es la entrada y la entrada de es el cuerpo de aceleración es preciso checar primero el cuerpo de aceleración y todo el sistema que les mencioné previamente como la bobina bujías cables de bujía el sensor de freno luces de freno yo no recomiendo sustituirlo nada más porque si si ustedes detectan que la falla sigue y es persistente recomiendo llevarlo a un centro de servicio cercano de confianza en un escáner que pueda diagnosticarles la falla que es importante checar este tema con cabeza fría no dejamos llevar rápidamente e ir agotando paulatinamente que podamos todas esas posibilidades que podrían derivarse al epc junto con el check engine vamos a hacer lo siguiente muy bien amigos después de esta limpieza de cuerpo de aceleración y comprobar que los cables la bobina y las partes que mencioné previamente se encuentran en buen estado vamos a encender pisamos un par de veces el acelerador y escuchamos ese sonido de clic es del cuerpo de aceleración posteriormente regreso y vuelvo a inyectar un poquito más de gasolina para que se presurice bien la línea y entonces vamos a encender es normal que vibre es normal que se resista el encendido porque hay restos del limpiador de cuerpos de aceleración en el sistema de la admisión mismo que poco a poco irá en la cámara de combustión y costará un poco encender pero conforme se vaya inyectando más gasolina se va normalizando y debería de funcionar bien después de un minuto mucho en marcha mínima encendemos regreso vuelvo a encender y como ven se quitó el pc únicamente queda el check engine es normal tenemos que borrar ese código y posteriormente comprobar que ya no regresa si regresa entonces es preciso checar nuevamente qué código nos marca para ir a checar dónde podemos atacar el problema vamos a eliminar los códigos de falla borrar códigos de avería dice aquí le vamos a decir que sí al parecer ya se borraron todos los códigos vamos a hacer esto a continuación y como pueden observar y ya no aparece ningún código de falla si aceleramos llega muy bien las revoluciones bien amigos los invito a que chequen nuevamente el vídeo las características y las fallas que puede ocasionar este testigo del epc y el check engine asegúrense muy bien antes de cambiar las piezas chequen muy bien y si ustedes no están muy seguros les recomiendo que visiten a un profesional que tenga un escáner y que pueda diagnosticar correctamente la falla evítense de gastos innecesarios pero si ustedes quieren hacer el mantenimiento preventivo del cuerpo de aceleración es un proceso bastante fácil y sencillo que ustedes lo pueden realizar en casa el material me costó únicamente 100 pesos el limpiador y también el lubricante me costó 100 pesos si ustedes quieren hacerlo por su cuenta únicamente tener en cuenta las recomendaciones que hice en el vídeo sobre todo de no manipular el cuerpo de aceleración únicamente rociarles desde la parte superior cuando está cerrado y cuando se abra limpiar bien la parte superior y la parte inferior y sobre todo cuidar los aspectos que se mencionaron en el vídeo para evitar los detallitos si ustedes no disponen de un escáner los códigos de falla se borran por su cuenta después de 10 encendidos aproximadamente con intervalos de encendido como de 10 10 minutos 5 minutos cuando hace usted su compra cuando hace usted su mandado puede checar ese código y no hay ningún problema de igual modo lo borran por auto son si ustedes también quieren checar por allá entonces nos vemos en el próximo vídeo mis estimados amigos ya me tardé platicando con ustedes pero es bueno compartir con ustedes algunas sugerencias que tal vez les pueda ser de utilidad y es importante mencionarles para mí muchas gracias mis estimados amigos nos vemos en el próximo vídeo activen la campanita suscríbanse comenten y hasta pronto